Y continuamos en la región, un fuerte terremoto sacudió la capital colombiana Bogotá hoy alcanzando una magnitud de 6,3 según el Servicio Geológico de Estados Unidos lo que provocó que los asustados residentes huyeran de sus casas, oficinas y restaurantes. Al sismo inicial le siguieron réplicas minutos después mientras la gente se agolpaba en las calles de la ciudad. Yo estaba en el sexto piso, fue un movimiento, un sismo fuerte estábamos aproximadamente unas 10 personas fue un momento igual de calma alrededor de los que estábamos y esperamos el llamado de evacuación. Se sintió un temblor durísimo, pues de una vez todos debajo de las mesas asustados porque pensamos que iba a dejar de temblar rápido pero pues no entonces ya cuando paró de temblar así que ya no lo sentíamos empezamos a evacuar y pues es difícil evacuar porque toda la gente quiere salir.